Buenas noches bicharracos. Bueno, aquí Gotzón, Martín y Zugasti desde Cape Town a dos días de la teórica celebración de la Cape Epic. Yo quiero aclarar que Gotzón y yo, el equipo de grabación, volamos a Cape Town el martes. La situación en España era muy diferente a la que es ahora. Llevamos dos días de locos aquí con llamadas a Orbea, con llamadas a la fundación. Y bueno, hoy es el día en el que ya ayer tuvimos unas conversaciones muy serias con la fundación, etc. Y el equipo quería que no corriésemos la Cape. Pero bueno, total que hoy se han acabado los problemas porque la Cape Epic, como tenía que haber dicho hace 15 días, se cancela. Obvio, Purito tenía razón. Gotzón, Purito tenía razón. ¿Cómo ves el tema? Pues bueno, ahora ya me has calmado, ¿no? Han sido unos días muy tensos para todos y bueno, por lo menos se ha tomado la decisión que se tenía que haber tomado por parte de la carrera. Ya se ha tomado tarde, pero bueno, se ha tomado. Y nada, ya con ganas de volver para casa. Yo quiero llamar a Ander, que es un poco la mano del gato del inspector Gachet. Nosotros, por suerte, como ayer se gestionaron los vuelos, tenemos vuelo para mañana. Y nada, la Cape es lo de menos. Sí, sí, sí. Lo más importante es lo que está pasando allí, que es un drama, yo creo que esto es peor que la guerra civil. Y estamos apaleados, pero bueno, voy a llamar al jefe. Aquí son las 12 y media de la noche. Y en España son las 11 y media. A ver qué dice el capo. Este es el que manda en Orbea. Ander. Subastial habla, capo. Estamos en directo para el canal de Orbea, capo, YouTube, reality. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Son días, son horas de mucha tensión, mucha incertidumbre, cambios constantes, la situación se agrada por momentos, una tensión social, pues, como no habíamos vivido, al menos, muchos de las generaciones en las que estamos viviendo ahora. Y yo siento un poco de alivio porque también hace ya casi un par de días que tomamos la decisión de que había que volver, de que había que hablar con la organización, de que esta prueba no se realizara y que la organización haya tomado la decisión de cancelarla, ¿no? Porque hubiera sido un despropósito, un ejercicio de irresponsabilidad a cara a la sociedad que tanto está sufriendo que esta prueba siguiera adelante. Yo también tengo que asumir, tal vez, el error de cálculo, sinceramente, cuando planificamos esto, que ya es que llevamos meses, y me imagino que vosotros lo estaréis viviendo más todavía en el día a día, en los entrenamientos, en la preparación. Llegamos meses pensando en la CAFE, soñando con la CAFE, hablando con la organización de la CAFE, y, bueno, pues, asumo esa parte de error de cálculo desde que no pensábamos hace unos días que la situación iba a ser tan dramática en España, y diría ya a nivel mundial. Entonces, desde ahí que decidimos ir, pero yo creo que hemos tenido siempre las alarmas puestas, y cuando han pitado, enseguida os hemos pedido que volvierais. Hay una responsabilidad social que prima, por encima de cada una de las personas, por encima de las marcas, que nos ocurrirán cosas, eso no lo dudo. No nos vamos a parar quietos, pero ahora hay que estar con toda la gente que tanto está sufriendo, y toda la gente también que tanto está dando porque esta situación no va a llamar. También me interesa, ¿no?, qué tal lo están llevando Watson, como Nico, como Enrique. A ver, ¿qué ha pasado Watson, capo? Opa, en día. Y abriendo el teléfono, que no soy un tipo de tú. Pues nada, bueno. ¿Cómo te llevas? Bueno, pues ahora ya más calmado y más tranquilo, pero sí que, pues eso, desde que me llamaron del equipo para recomendarme la vuelta a casa, pues ya dándole envueltas, y bueno, ahora ya más calmado después de que se haya cancelado la CAFE, que es lo que tenía que haber pasado hace tiempo y con ganas de volver, pero bueno, contento de estar rodeado de este equipo porque, nada, me siento muy arropado por todos. Vale, bueno, si no ya sabes que también nos puedes decir lo que sea y ya sabes que lo que haga falta, pues tomaremos medidas. Si me podéis contar algo de otros compañeros, porque he ido hablando con gente que ha ido a participar, gente que conocemos, parece que está siendo un día bastante tenso, ¿no? Mrander, pues te puedes imaginar, de hecho, ahora es viernes madrugada y hay gente que hace cuatro horas está llegando de volar de España, de Colombia, de Argentina, es de locos. O sea, yo he visto a gente bajar el taxi y decirles, ¿qué hacéis aquí? Pues la CAFE, digo, pues no se hace y no se lo creían. Así que me jode hablar con este tono tan, 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 tan bajo, pero no sé, vamos arriba, ¿qué te voy a decir? Que espero verte pronto, capo. Igualmente, a ver si nos dejan y que sea un problema lo menos grave posible, teniendo en cuenta lo que es ya. Espero que cada hora, pues esto, pues no vaya a más, al menos en la velocidad que está yendo. Igualmente, capo, un abrazo muy fuerte de parte de los cuatro aquí, ¿vale? Venga, hombre y san. Es cari casco, Ander. La esperanza de... Abur. Cayó. Pues nada, bicharracos. Viernes, Cape Town, una de la mañana. Mañana el video al mediodía, tío. Esto es reality. ¿Pero tú estás apaleado o estás contento? ¿Cómo estás? Claro que estoy apaleado. Pero si te estás todo el día ahí, no hablas, tío. Ayer le dieron la noticia a Gozón y Gozón ha dejado de hablar, loco. Hoy he salido a rodar con él y no me hablaba, tío. ¿Qué le pasa a este? Estaba, pues eso, un poco en shock con todo lo que estaba pasando. Pero yo tengo shocks cada día, tío. Pero tú estás acostumbrado, yo, ¿no? Para ti esto es un día más. Oye, ánimos a todos y que la vida a todos sea esto, una Cape Epic. ¿Qué más da? Una Cape Epic con la que está cayendo, tío. Vamos arriba, capos. Gracias. 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 Gracias.